Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, recetas para todos. Hoy voy a preparar una receta que a los amantes del pescado les va a encantar y a todos en general también. Salmonete al horno. Y voy a pasar enseguida a deciros lo ingrediente. Batata de grosor un poquito gruesa. Cebolla tierna. Unos ajos y perejil. Y los salmonetes. Que mirad que pinta que tienen tan buena. Están muy frescos y son bastante grandes. Y los voy a poner aquí en esta fuente de horno. Los voy a hacer al horno. Y por supuesto va a llevar aceite y sal. Bueno, y un poquito, le voy a poner un poquito de vino blanco. Muy poquito. Con un poquito de agua. Pero muy poquita también. Bueno, empezamos enseguida con la receta. Voy a poner los salmonetes. Y también le voy a poner una rodajita de limón. Encima de la patata. La patata asada así al horno es que está con el tomate y un poco de pimienta. Está también deliciosa. Eso ya. Un poco de perejil. Y perejil que ya está lavadito. Y ajo. Esto está riquísimo. Es un plato muy bueno, saludable. Y cargado de muchas vitaminas y minerales. Que es lo principal. Ahora voy a ponerle sal. El que no pueda tomar... Se le pone pimienta también. Pero si hay personas que no pueden tomar pimienta... Pues su sal por encima... Se la estoy poniendo ya. Sal, ¿verdad? Esto es un plato muy rico. Le voy a poner un poquito de pimienta. Muy poquita. El vino blanco voy a ser lo puesto. Y un vasito de agua. Ya no me... Y por supuesto... Aceite de oliva. Por supuesto. Eso no debe de faltar... En la cocina. Porque esto es... Calidad. Calidad de alimentos. Y calidad de salud. Pues ya está. Esto va al horno. Unos 20 o 30 minutos. Y enseguida, cuando esté hecho... Os lo enseño. Mirad qué pinta tiene ya. Tan buena. Hasta ahora, amigos. Mirad, amigos. Aquí están ya los... Están ya los salmones ya terminados. Los acabo de sacar del horno. Mirad qué pinta tan rica que tiene. La patata está tierna. Como veis. Está tiernecita. Han estado exactamente 20 minutos. Nada más. Con 20 minutos ha sido suficiente. Esta tiene una pinta espectacular, como veis. Bueno, lo he emplato y os lo enseño. ¡Hasta abajo! ¡Suscríbete!